Hoy, como veis, no estoy sola, estoy con mi madre. Ella me va a hacer preguntas a mí que tiene preparadas y después vamos a hacer unas cuantas, un poquito de un yo nunca con café. ¿Qué te hubiera gustado que estudiara? Yo nunca me he emborrachado. Ah, venga, atrévete. ¿Cómo es Tomás que estudie el Papa que yo trabajaba en redes sociales? Yo nunca he mentido a la otra. Yo nunca me he peleado con la otra mucho. ¿Soy tu hija favorita? A mí nunca no me ha gustado la pareja de mi hija. ¿Qué opinas de Iván Cañellas? Cuidado con la Nuri.